Siempre hay un modelo con el que cada marca nos demuestra qué es lo máximo que puedan hacer en este momento. Para Cadillac, este es ese modelo. El icónico SUV de General Motors estrena generación, con una carga tecnológica capaz de sorprender, un colosal motor V8 corregido y aumentado, y una evolución a ese imponente diseño que lo ha acompañado a lo largo de décadas. Mi nombre es Gerardo García, estás en Motorpasión México, y hoy vamos a conocer al Cadillac Escalade 2021. El Escalade nació a finales de los 90 como respuesta a la naciente categoría de los SUV de lujo, esa misma donde Mercedes colocaba a su ML y le incomponía al Navigator sobre la mesa. Cadillac recurrió a la misma fórmula del Suburban y del Yukon para no demorarse más en lanzarlo, la fórmula del resultó tan buena que para esta quinta generación lo siguen haciendo. Lo cierto es que salvo por la silueta del gran SUV americano, el Cadillac Escalade tiene una personalidad muy distinta a los modelos de los que se deriva. Esa personalidad es imponente, las líneas extrovertidas de Cadillac no se han transformado radicalmente en décadas, simplemente han evolucionado al ritmo del tiempo. En el Escalade se manifiestan a través de unas nuevas luces de LED de conducción diurna, colocadas de manera vertical en la fascia, y también en unas nuevas calaveras de LED que son prácticamente de un metro de alto y que tienen una animación de bienvenida muy similar a lo que hace años veíamos en los autos en películas de ciencia ficción. El Escalade es orgullosamente Cadillac y muestra el logo de la marca por doquier. Lo vas a encontrar en parrilla, portón trasero, poste, centro de los rines 22 pulgadas, en la proyección de luz en el piso para marcar dónde está el pedal virtual de la cajuela, e incluso detrás del cuadro de instrumentos lleva un logo luminoso hacia el exterior. Dicho todo esto, vamos al interior donde hay mucho, muchísimo que contar. La cabina es lujo hacia donde mires. El Escalade es el primer modelo del mundo en llevar una pantalla OLED curva, que si sumas este panel de control del conductor del lado izquierdo, el cuadro de instrumentos y el sistema multimedia da como un total una pantalla de 38.3 pulgadas. La resolución es muy buena, pero lo realmente fascinante de este sistema es que en el cuadro de instrumentos puedes desplegar un navegador con realidad aumentada. Esto quiere decir que te activa la cámara frontal, entonces vas viendo a través del cuadro de instrumentos qué está pasando adelante del vehículo, ves el camino y a la vez te marca el mapa una flecha exactamente hacia dónde debe decir. Si llegas por ejemplo a una glorieta, te pone con una flecha azul exactamente de dónde debe salir y conforme te vas acercando se va haciendo más grande la flecha. A ello se suma una cámara de visión nocturna que incluso detecta animales o personas antes de que lo haga el ojo humano y pues para que no te vayas distrayendo y no vayas viendo esa pantalla, cuando lo detecta te lo pone con un cuadro amarillo como manera de destello de alerta. Y si seguimos con esta lista de tecnología, llegamos a un sistema de sonido de 36 bocinas. 36 bocinas desplegadas alrededor de todo el vehículo, son de la marca AKG y brillan por su nivel de definición. Hay canciones que llevo años y años escuchando y con este sistema le encontré nuevos detalles, algunos coros, algunos instrumentos y lo que me parece fascinante de este sistema de sonido no es sólo la potencia sino que es un sistema que además de escucharse se siente. A lo que voy es que puedes casi sentir cómo te están cantando en la nuca o puedes sentir cómo el baterista le está pegando al platillo o al bombo a través de una ligera vibración del volante o ligera vibración en los pedales sin que tengas que traer la música fuerte. No es como en cualquier coche que le subes muchísimo y en las puertas va como el boom, boom. No, aquí vas sintiendo el sistema de sonido a un volumen decente. Luego, si nos pasamos atrás, vamos a tener entretenimiento para la segunda fila con dos pantallas de 12.6 pulgadas en alta definición, cada una lleva su puerto HDMI, puedes conectar tu tablet o tu teléfono Android, duplicar la pantalla, tiene compatibilidad con Apple TV, entre otras funciones, además de sus audífonos inalámbricos. También puedes ver la ruta del navegador, por si no eres tú quien va conduciendo pero sí el dueño de la camioneta y pues quieres saber por dónde vas. Otro aspecto curioso de su tecnología y que me llamó la atención es un sistema que se llama conversación mejorada, que lo que hace es que al oprimir el botón en el volante empieza a captar la voz de quien va sentado adelante y la cuela con el mismo sistema de sonido y con la música que vayas oyendo y de una manera muy orgánica para que los que van sentados atrás escuchen lo que estás diciendo. Y es que cuando hablamos de un SUV tan grande, probablemente para que te escuche el que va atrás tendrías que gritar, entonces me parece una solución bastante inteligente. Lo demás aquí al interior ya no es tan espectacular como todo lo que te acabo de decir pero igual es muy interesante. Tenemos por ejemplo un espejo retrovisor que en realidad es una cámara, te mejora mucho el ángulo de visión, sobre todo en las noches mejora la visibilidad. Tenemos asientos con calefacción en la primera y en la segunda fila, adelante además tienen función de ventilación, cámara de 360 grados, un sistema de conexión Wi-Fi, los servicios OnStar, Head-Up Display y también unos estribos laterales que se despliegan automáticamente al abrir las puertas. La ejecución de Cadillac para este vehículo es muy muy buena, no alcanza el grado de perfeccionismo quizás de un SUV Premium alemán, pero ojo porque estoy hablando de perfeccionismo, no de grado de espectacularidad, porque en ese sentido el Escalade los rebasa. A lo que me refiero es que no alcanza lo impecable de sus acabados. Aquí al interior del Escalade se respira muchísima calidad, el tacto de la piel es muy buena, hay distintos colores a elegir, los insertos como de aluminio cepillado en el asiento, en el tablero se ven muy bien, las maderas son genuinas, los contrastes, los tonos me parecen muy muy buenos, en general cumple cabalmente con el término Premium, pero hay uno que otro ruidito de ensamble pues que habla quizás de falta de previsión en uno que otro ajuste, nada que llegue a espantar, pero pues eso, no llega al grado de perfeccionismo, pero sí es una ejecución muy muy buena. Y en general la experiencia de lujo también es hasta cierto punto exquisita, el nivel de insonorización y de aislamiento me parece tan tan bueno, que incluso a veces puedes encender el motor y no te enteras que está encendido, no al grado de un vehículo híbrido o eléctrico que lo enciendes, no pasa nada, pero sí con un nivel que te hace pensar que quizás no está encendido, no sé, sobre todo tratándose de un motor V8 me parece que el trabajo de aislamiento es muy bueno. Me paso ahora aquí atrás para hablar despacio y quizás no hace falta que lo diga, pero como te puedes imaginar el lugar para piernas cabeza hacia todas las dimensiones es muy bueno, cualquiera de los siete pasajeros va a ir cómodo, incluso sentados en las plazas traseras, el espacio de hecho en la tercera fila incrementó un 41% respecto a la generación anterior y el volumen de la cajuela ahora es 68% mayor, entonces en ese sentido no tienes por qué preocuparte y si te estás comprando un Scalic creo que tampoco fuese una preocupación real, así que vamos ahora a una de las incógnitas. ¿Qué sucede al oprimir el botón de encendido? Como mencionaba al principio, este modelo toma como base al Chevrolet Tourbuban y al GMC Tahoe, aunque lo que sucede al volante se siente un poco distinto. La mano de Kylak se refleja en una marcha más refinada y sobre todo en un tacto más preciso. La suspensión no llega a sentirse aguada y transmite más confianza en curvas, no logra disimular del todo la inclinación propia de un SUV así de alto y que además marca 2.5 toneladas en báscula, pero definitivamente se siente más diestro en carretera que sus mellizos de Chevrolet o de GMC. Ese mismo refinamiento da la sensación de que el Escalade es más pequeño que Suburban o que Yukon, al ser más maniobrable, cuando en realidad mide exactamente los mismos 5.4 metros de largo. La suspensión es neumática y regulable en altura en 5 posiciones, de hecho puede bajar bastante para facilitar el acceso, o bien si seleccionamos un programa todoterreno se puede elevar para aumentar sus capacidades, porque así por muy elegante que sea el Escalade no deja de compartir entrañas ni capacidades con el Suburban. Incluye tracción integral conectable, un diferencial electrónico de deslizamiento ilimitado, entonces eso combinado con la flexibilidad de un chasis tipo escalera y la propia altura libre respecto al piso, pues harán que el Escalade tenga buena capacidad todoterreno, aunque no sea precisamente su hábitat natural. Hablemos ahora del motor, en este caso tenemos un V8 de 6.2 litros que genera 425 caballos de fuerza y 460 libras-pie. Imagínate la capacidad de este bloque para decir que puede mover con soltura a un SUV que pesa 2.5 toneladas. En ningún momento llega a sentirse que le falte poder y aunque no lo convierte precisamente en un SUV rápido, tampoco se queda. Este motor de hecho es el mismo que algunas pick-ups de General Motors, eso significa que tendremos muy buen par a bajas revoluciones y que el peso de algún modo pues es su pan de cada día. La transmisión a cargo es una caja automática de 10 velocidades que tiene los cambios bien escalonados y que además los realiza con suavidad. El Escalade no es un vehículo ahorrador, evidentemente no hacía falta que te lo dijera, ya te lo imaginabas, pero sí que hay algunas acciones que hace para poder ahorrar combustible. Lleva un sistema Start and Stop que es bastante sutil, casi no te das cuenta cuando entra en acción, también por lo bien insonorizada que está la cabina, y también tiene desactivación de cilindros en caso de que no se esté ocupando el motor completo, por así decirlo. Al final con este motor que le queda como un guante, el consumo en ciudad quedó en alrededor de 5.5 kilómetros por litro, que no es ni más ni menos de lo que esperaba. El Cadillac Escalade es reflejo del exceso americano, lo es por tamaño y lo es por motor, pero luego de conducirlo y de conocerlo tan de cerca, me doy cuenta que las marcas estadounidenses ya encontraron una nueva forma de mostrarnos sus excesos en esta industria. En este caso por excesos me refiero a calaveras de LED que miden casi un metro de alto, una pantalla OLED de 38 pulgadas, un sistema de sonido de 36 bocinas y un sistema de navegación con realidad aumentada que hace años solo lo soñábamos en películas de ciencia ficción. El día que el mundo ya no les permita hacer motores V8, los nuevos excesos van a ser eso, un derroche de tecnología y equipamiento para convencerte sobre los límites de lujo en cada época. Su espacio interior, el equipamiento incluido de serie y la distinción que llega al hablar de Escalade, son sus mejores armas para plantar cara a los SUV Premium alemanes más grandes, entre los que figuran el Audi Q7, el BMW X7 y el Mercedes-Benz GLS. El precio de Escalade, $2.099.900 pesos. Mi nombre es Gerardo García, si te gustó este video no olvides darle me gusta y suscribirte. Pásate por los comentarios a decirnos qué te parece el Cadillac Escalade, ¿te declaras fan o no tanto? De este lado te dejamos un video con preguntas y respuestas que grabamos con todo lo que nos estuviste preguntando durante la grabación de este modelo. Nos vemos en el próximo video. Agradecemos a Estacionamientos Deprisa por el espacio para la grabación de este video.